Canto Canto Palito y bondón Ta ta Me muero de la risa Compay No sufro de cosquillas Que va compay Lo bueno es pa' los buenos Cartero va Noticia calientica Que chiva esta De boca en boca Andas sin pie ni na' Porque mi banda es nueva Y al son que va Ay tata Boqui abierto Se va a quedar Con sentimiento Ay Pa' la gente rumbera Canto Palito y bondón Ta ta Que dejo banco Cantón Palito y bondón Ta ta Que dejo banco Música Unos quedan parados con carita No se van pa' abajo No saben ca' El tiempo que perdieron Les va a pensar Que esperan de la vida recompensar Si lo que les sobró fue oportunidad Y yo sigo pa'lante con la razón Como la dieron antes al día pasó Tata y el son Tata y el son Tata y el son Tata y el son El son que vino de oriente Tata y el son Dejo va salió caliente Tata y el son Y se lo digo a mi gente Tata y el son Y me sientes desafinado Tata y el son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.